A menos de dos meses para cerrar el año 2016, el crecimiento económico fijado por el directorio del Banco Central de Honduras de un 4% no se ha logrado y quedará en deuda porque a la fecha no se alcanza ni el 3.5%. Mire, ese dato ha estado oscilando, o sea, no hay nada y cada vez más bien la tendencia es hacia la baja, no hay una tendencia hacia el crecimiento que se incremente más allá del 3.5. Se habló de un inicio de un 4%, después se habló de 3.8%, ahora se habla de 3.5%. La CEPAL publicó la semana pasada un informe y habla de que vamos a crecer en 3.3%, o sea que estamos discutiendo décimas de porcentuales, cuando lo que la economía necesita son puntos porcentuales. Según los expertos, el crecimiento económico no ha sido general, sino que en algunos sectores, tales como las telecomunicaciones y la financiera, quedando rezagado los servicios educativos y la salud. En este caso, al revisar los datos macroeconómicos que publica el Banco Central y aún las de la Secretaría de Finanza, la tendencia es a cumplir este crecimiento económico. No obstante, está sustentado a través del sistema financiero y sobre todo las telecomunicaciones. Es decir, que los otros rubros todavía siguen con una deficiencia, siguen creciendo, pero en menor medida que lo que corresponde a los otros dos sectores. Al llegar a diciembre podríamos alcanzar la meta establecida en el programa monetario, es decir, de un 3.5% que se previo al cierre. Y podríamos decir que este crecimiento sí es importante. Al finalizar el año, este crecimiento económico realmente es lo que necesita Honduras, realmente es lo que necesita el desarrollo económico del país, o solo viene creciendo a medida que está fortaleciendo algunos sectores. La baja en las exportaciones de café, que apenas ha representado un 3% por la caída del precio a nivel internacional. El camarón y el sector agrícola ha sido fundamental para no alcanzar lo planificado. Y esto hizo que el panorama económico se volviera incierto. Existen ciertas variables que no dejan crecer el crecimiento económico, como por ejemplo los impuestos. Estamos hablando de algunas variables externas, como las importaciones, no tener una verdadera diversificación de exportaciones, un fortalecimiento del sistema productivo. Seguimos decreciendo en materia de empleabilidad. Esperamos que el presupuesto general de la República venga a encaminar un poco a fortalecer algunas instituciones que brinden un mejor servicio. Si se está logrando una tasa, por ejemplo, del 3.5, 3.8, que es bastante discutible y que incluso habría que ver que solamente crecen algunos sectores, precisamente la banca, las agencias de pensiones, etc., algunas áreas de exportación. Pero es un crecimiento económico realmente raquítico. Es un crecimiento económico que no resuelve el problema económico y social en Honduras. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.